Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo añadir registros DNS a su dominio en Hostingue. Es bastante fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es, por supuesto, acceder a tu cuenta en Hostingue. Después de eso, simplemente ve a tus dominios y elige el dominio donde deseas agregar las entradas DNS. Aquí es donde querrás ir a DNS y luego configurar los ajustes de DNS. Sepa qué configuración de DNS desea agregar. Por ejemplo, si es un Sename, elijamos este ejemplo. Por ejemplo, si quieres agregar una entrada A, entonces debes ir a la configuración de DNS aquí. Como puedes ver, hay tipos de registros. DXT, Sename y demás. Simplemente ve aquí y copia esta dirección y... Apúntalo aquí. Y luego simplemente lo añades. Como pueden ver, el registro de origen DNS no es válido porque ya ha sido agregado aquí. O quizás sea auto, puede ser este. Sí. Entonces, lo que quieres hacer es eliminar el registro del mismo tipo y luego agregar uno nuevo. Entonces sí, amigos, eso es Don Resumen. Si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.